Amigos, nosotros establecemos este contacto desde la Plaza Santa Rosa, esto es al sur de Valencia. Ustedes pueden ver cómo ya a esta hora se han concentrado acá carabobeños justamente en este punto donde se espera la presencia de gremios, de sindicatos centrales de trabajadores, también los municipios Miranda, Montalbán y partes. Ya el sur de Valencia están convocados para este lugar. Ya desde temprano ellos se están concentrando y se espera que en minutos acudan, salgan marchando a la avenida Segueño que es el punto de concentración de la entidad carabobeña. Escuchen entonces parte del ambiente que se vive a esta hora que es de la Plaza Santa Rosa, en el interior de Venezuela de Videoplay, vamos a estar durante todo informándoles cómo se desarrolla esta manifestación, esta concentración en apoyo a las acciones en que se hace el presidente encargado Juan Guaidó.